El asunto del domingo fue un hecho muy grave, la verdad que no es muy agradable porque nosotros tenemos a nuestros chicos que nos representan en el club jugando al fútbol vamos al club El Pozo, el club El Pozo estaba justo peleando la última fecha del descenso la verdad que desde la liga por ahí no lo tuvieron muy en cuenta y bueno sucedió estas cosas muy graves que digo porque hubo amenazas mientras los chicos estaban jugando, se acercaban la gente de la tribuna ¿Amenazas por parte de los hinchas o de los directivos? De los hinchas y bueno los chicos dicen algunos directivos pero bueno eso yo no lo puedo decir yo no estuve, yo les comento lo que me dijeron los chicos y algún integrante también de la subcomisión que estuvo ahí en el partido, donde lo amenazaron inclusive le decían por nombre y apellido y le decían en el auto que habían llegado, o sea que estuvo todo muy preparado el tema de los autos porque le amenazaban que si no ellos no entregaban el partido le iban a romper los autos, eso es dentro de cuando estaban los chicos jugando y bueno posterior al encuentro que no hubo inconveniente con los jugadores no para nada, el partido transcurrió normalmente inclusive creo que hubo una o dos amarillas, no hubo ni siquiera problemas de nada en la cancha con los otros chicos pero si obviamente con la tribuna, después cuando terminó el partido bueno ahí lo empezaron a tirar ladrillos, los chicos bueno muy asustados tienen que tener en cuenta que los chicos, algunos que tienen 17, 18 años están jugando en la primera algunos que son mayores pero no todos son grandes pero igualmente no dejan de ser nuestros deportistas nosotros tenemos que siempre estar pensando en ellos los chicos tuvieron que quedarse en el vestuario, estuvieron más de una hora en el vestuario porque se llamó después a la policía para que venga más gente porque había solamente dos policías dentro de la cancha después cuando llegaron, obviamente después prepararon todo, los acompañaron pero cuando salen después del vestuario que van a sus vehículos bueno sus vehículos estaban rayados le cortaron las cubiertas, que le pincharon, se las cortaron rayaron, bueno rompieron vidrios, pocas cotazos bueno la verdad que la han pasado muy mal los chicos y bueno eso es lo que nosotros trabajamos dentro de las instituciones para justamente por el deporte, para que sucedan estas cosas esto es lamentable, muy lamentable y yo creo que no es solamente el club responsable yo creo que la provincia tiene que hacerse cargo también de lo que sucedió a ver estos partidos con estos inconvenientes no podemos solamente tener dos policías para cuidar los árbitros es como que el resto no se lo cuida eso es lo que me preocupa nosotros acá en San Carlos cuando tenemos algunos partidos por ahí muy importantes nosotros desde la institución contratamos a veces policías adicionales para estar un poco más tranquilos pero igualmente en este caso creo que tenía que haber visto por lo menos 30 policías o más no sé, eso hay que evaluarlo a quién le corresponde pero así no se puede seguir jugando esto es muy difícil van a tener que tomar algunas medidas desde la Liga Santa Fecina y bueno, tiene que haber una sesión ejemplar a estos clubes que por ahí tienen estos inconvenientes porque va a ser la única forma de que se pongan a trabajar está Vale, que estuvo ahí en el lugar como periodista nuestro Vale, te escuchamos porque está bueno que de alguna manera interactuemos todos en esta historia sí, 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 exactamente estuvimos ahí presentes y justamente lo que relataba Darío fue tal cual como sucedió ¿qué es lo que te dijeron por ahí los jugadores, los integrantes del equipo técnico cómo estaban ellos después de todo lo que pasó? muy asustados la mayoría de los chicos lo que manifiestan es que en su vida estuvieron tan asustados como en ese momento porque ellos temían que sucediera algo mucho más grave eso es lo que manifiestan y bueno, todos trabajamos para que esto no suceda entonces cuando tenés esto acá uno por ahí se plantea vale la pena a veces arriesgar ir a estos lugares yo lo lamento por los clubes por los dirigentes que yo sé que los dirigentes trabajan, son sinceros le moten y le meten mucha garra pero bueno esto de algún lugar se tiene que solucionar no sé cómo pero seguramente habrá gente que está preparada para solucionarlo Vale, debería haber sanciones contra el club que fue el anfitrión y donde se desarrollaron estas cuestiones ¿esto depende de la liga o de quién depende? justamente yo creo que la liga Santa Fecina va a sancionar al Pozo por ahí lo que me gustaría preguntarle a Darío es si hablaron justamente con la liga Santa Fecina nosotros estuvimos en contacto ayer, bueno ayer se reunieron ayer, bueno están evaluando la sanción pero seguramente tiene que ser ejemplar la sanción porque hubo no solamente este inconveniente hubo otro inconveniente en el Cádiz también que ayer me lo comentaba el presidente de la liga y bueno, si no toman cartas en el asunto y no son sancionados estos clubes y no mejoran hay muchos clubes que tienen muchos problemas de infraestructura creo que la liga en estos últimos años incorporaron muchos clubes que no estaban preparados para jugar en la liga Santa Fecina pero bueno nosotros venimos trabajando también con la gente de la liga para que esto mejore para que este grupo de trabajo que tiene hoy la liga esta comisión directiva empezó en marzo no hace tantos años que está trabajando ellos esto lo vieron todos y bueno la idea es ir trabajando y solucionarlo de a poco pero bueno Santa Fec los barrios de Santa Fec hoy están muy difíciles algunos vehículos estaban asegurados otros no exactamente y que van a hacer bueno veremos nosotros estamos esperando que los de la liga nos llamen a lo mejor tenemos alguna reunión esta noche esa es la idea de lo que hablamos con el presidente de la liga y bueno todos estos temas los vamos a charlar a ver cómo solucionamos esto esto tiene que tener una solución vale una pregunta casi que obligada que te tengo que hacer Darío cuando pasan estas cosas se habla mucho del cambio de liga de pasarse la liga esperanzina por ahí también incluso los padres inferiores y demás pero bueno ¿qué es lo que vos le podés decir a esa gente que por ahí está diciendo bueno cambiámonos de liga ya cuáles son por ahí los pasos a seguir si es que por ahí se lo plantean porque sabemos que no es fácil el planteo lo tenemos desde inferior hace ya bastante tiempo hoy con lo vivido el domingo nosotros como dirigentes tenemos que ver siempre lo mejor para el club es algo que nosotros vamos a estar debatiendo pero la elección de algún cambio de liga yo no lo puedo asegurar hoy porque es una decisión que va a tomar el socio esto se charla se debate se averigua se ve lo mejor para nuestra institución lo mejor para nuestros deportistas y los padres también porque somos todos parte del club y esa decisión la va a tomar el día de mañana en alguna asamblea como corresponde todo socio vamos a trabajar y vamos a ir viendo que sea lo mejor ¿no es cierto? esa es la idea yo recalco esto que decía Darío porque yo recuerdo que en algún momento en una charla informal se lo preguntaba y Darío en carácter del presidente argentino me dijo esta es una decisión que no la podemos tomar la comisión directiva estrictamente sino toda la masa societaria cuando hablamos de la masa societaria estamos hablando de lo en particular los deportistas futbolistas pero también todos los que son asociados al club son los que deberán en algún momento si es que se da a corto a mediano o a largo plazo ellos con su voto es decir si queremos pasarnos en la liga o no digamos no se puede decidir entre otras paredes no para eso la decisión la tienen que tomar ellos nosotros si como dirigentes le tenemos que decir cuáles son las opciones y tenemos que ser claros cuáles son los beneficios o las contras que pueda haber de pasarse de una liga a la otra pero esas opciones las tenemos que tener bien claras y bueno el socio es el que va a tomar alguna decisión no la va a tomar los dirigentes eso tiene que ir de esa forma porque entonces no puede ser cuestionado porque cualquier cosa sino que suceda a futuro nos pueden llegar a cuestionar y la idea es no trabajar para que no haya cuestiones solamente lo mejor para el club bien ¿y cuándo se va a tomar esa decisión? lo vamos trabajando no, no le puedo decir una fecha hoy porque tenemos que hacer todos unas averiguaciones y ver situaciones como esta precipitan la decisión nosotros internamente lo teníamos ya en carpeta digamos para tratarlo no en un plazo largo pero bueno esto acá por ahí lo acelera a lo mejor antes lo podamos tratar mejor ¿no? muy bien ¿vale? no, por ahí lo que le quería preguntar a Darío ¿cuáles son los pasos a seguir después de todo lo que pasó después de que hayan hablado con la Liga? ¿por ahí qué es lo que las acciones que va a tomar Argentina? no, nosotros tenemos que reunirnos ahora con la Liga ver lo que sucede a través qué sanciones va a tomar la Liga en la Liga va a haber muchos cambios nosotros estábamos trabajando con eso como lo dije anteriormente el año que viene se habla de muchas modificaciones que van a trabajar ellos para que podamos nosotros jugar estar más tranquilos pero bueno veremos porque hay algunas cuestiones que ellos no pueden manejar pero seguramente el año que viene en la Liga Santa Ficina va a haber muchos cambios también ¿sí? que esperemos obviamente se trabaja para que sea todo mejor ¿no? así que bueno veremos eso yo no quiero adelantar mucho porque son decisiones que están tomando ellos y están evaluando y la idea es justamente en el mes de diciembre ya tomar decisiones pero todavía no las tengo como para poder comentárselas ¿no? ¿tienen identificado ustedes cuando van es decir vamos a las flores tenemos este problema vamos a tal a tal cancha digamos ¿lo tienen identificado o es un hecho absolutamente aislado este que pasó? no, no hay muchos casos porque no es nomás solamente esto acá bueno ya desbordó esto fue muy grave porque no es que es un grito un mal arbitraje ya esto superó todo eso normalmente lo que siempre se trabaja mucho que teníamos muchos inconvenientes era con el tema arbitral que son muy cuestionados porque la liga el colegio de árbitros en Santa Fe en un momento no tenía la cantidad suficiente para poder cubrir la liga entonces estaban contratando árbitros de otros lugares y esos árbitros por ahí no estaban bien preparados a mi ver por los cuestionamientos porque no es nomás que es un cuestionamiento de argentino cuando yo voy a la liga estamos todos los presidentes y todos los delegados nuestros y bueno cuando se habla de los árbitros es algo que no se puede ahí cortarla porque no todos nos quejamos o sea es pero bueno también pasa porque es una cuestión social a veces que todos quieren ganar todos ven la posición adelantada pero bueno hay árbitros que realmente dejan mucho que desear ¿no? vale Daniel muchas gracias muy amable por la explicación nuestra solidaridad con la gente que la pasó tan mal yo pensaba son chicos que van a jugar a la pelota es decir y lo que debería ser un momento de felicidad de sana competencia de nerviosismo propio de querer ganar siempre pero debería quedar ahí o algún no sé alguna palabra de más propio de un momento de la efervescencia de este deporte tan pasional pero que salgas de ahí y digamos ya con con la espuma baja te encuentras que tenés los autos destrozados que te tiran cascotazo que no podés salir del vestuario durante una hora y bueno ya hay algunas situaciones que esta institución en particular deberá rever y yo le decía Vale también las instituciones deben hacerse cargo de sus socios y de su gente digo porque si esto pasa en Argentina seguramente le van a golpear la puerta a vos o a los dirigentes del club y te van a decir no no pero a mí me pasó ahí en el club de ustedes háganse cargo aquí ustedes están reclamando lo mismo háganse cargo exactamente nosotros bueno todo lo que sucede adentro de nuestro predio obviamente que nosotros somos responsables y a veces tenemos que tener mucho cuidado porque no lo tenemos internamente pero si con la tribuna que viene la gente visitante es difícil a veces nosotros tenemos que poner adicionales para poder controlarlo anoche justamente de lo que mencionaba primero que son chicos hicimos una reunión con todos los chicos de primera y tercera con los directivos para escucharlo para saber bien lo que sucedió y la mayoría de los chicos nos dicen nosotros solamente queremos jugar al fútbol yo creo que eso es el mensaje más importante que nosotros tenemos que transmitir esto solamente es un deporte y tenemos que trabajar para que esto no suceda y trabajar sí para el deporte que es lo que nosotros todos hacemos ¿la gente del pozo se comunicó con ustedes? no, conmigo ninguno nadie